Hola amigos. Víctor Horta ya planifica el futuro, y quieren contar con el centrocampista de 23 años, Sergio Arribas, jugador que el Almería posee el 50% de sus derechos y el resto es del Real Madrid. El equipo blanco quiere al lateral canterano, Juan Lu, y ofrecería una cantidad económica más el 50% del jugador. Será mucho más sencillo en el momento en que se confirme el descenso del Almería. Aunque es cierto que el Sevilla quiere a Sergio para su centro del campo, no estarían dispuestos a hacer este tipo de operaciones conjuntas. Juan Lu es el futuro relevo de Jesús Navas, y si el Madrid lo quiere tendrá que pagar una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Estén atentos al canal para las próximas actualizaciones. ¡Vamos, mi Sevilla!